¡Hola, carnal! ¡Ay, qué onda, carnal! ¡Eh! No, tú ya estás vetado, carnal. Es tuyo, no puedes jugar esa máquina. ¡Ah, no, 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 no! No voy a jugar a la máquina. ¡No, no, no, no! Vengo por unos platos desechables. Lo que pasa es que como cumplo años, me están haciendo un convivio ahí en la casa. Ya está, pa. Simón, Simón, sobres. Mira, aquí está, pa. Unos platos. ¡Ah, Simón, ándale! Unos como estos. Ya está, pa. Oye, ¿sabes qué? De una vez unos vasos. ¡Eh, pero de los que están hasta atrás! ¡Hasta atrás, hasta atrás! ¿Ahora de los medianitos? Sí, hasta el fondo, hasta atrás. Ah, bueno. Sí, pero hasta atrás, hasta atrás. ¡Sobres, sobres, de bolón! ¡Eh! ¡Desatornilla, no! ¡Desatornilla, desatornilla! ¡Mira, pa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puante, ¿qué? Ah, no, mira, que eran estos, pa. A ver. ¿Sí son? ¡Ah, chales, carnal! No, son unos que están como a la mitad. Ah, la mitad. Están a la mitad. Sí, no, a la mitad. Sí, unos medianitos. Están hasta atrás, hasta el fondo. Ya está. ¡Sobres, sobres, sobres, de bolón! ¡Eh, ira, pa, eran estos! ¡Eh! ¡La maquilla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cállate, carnal! ¡Eh! 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 ¡Ahí, pa, cállate!